Este país mantiene al conjunto, a la totalidad. Tenemos comunicación con el economista don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Roberto, como usted está viendo, estamos echando números para darnos cuenta de cuantísima gente en España cobra sueldos públicos. Esto no hay sistema que lo aguante, ¿no? No, bueno, es el único país en el que ocurre. Quiero decir, no he escuchado, no se escuchaba bien y supongo además que teníais una diapositiva con las cifras. Así es, estábamos mostrando un cuadro en el que desglosábamos todo el tipo de personal laboral que hay en España, tanto los parados, clases pasivas, clases no activas, los que están en paro, los que generan, sean autónomos o por cuenta ajena, un salario en la empresa privada, por decirlo de algún modo, y todos los demás los que cobran un sueldo público. Sí, vamos a ver. De todas maneras, falta alguna cifra importante que quisiera señalar. Pero vamos, por no entrar en el detalle y que se comprenda mejor la situación, ya que habéis hablado de la EPA, y luego iremos al hecho único en Europa y en el mundo desarrollado, que el 32% de la población adulta está activa y trabajando en el sector privado, y hay 21 millones de personas que cobran del Estado, que cobran aproximadamente, en números redondos, 300.000 millones de euros al año. Pero quiero señalar una cosa que además me ha afectado profundamente. El último día, en el programa del Mundo al Rojo, que hablamos de este tema, me retiraron el vídeo mío de YouTube por infringir la política de YouTube sobre acoso e intimidación. Acoso e intimidación. ¿Y a quién ha acosado usted, don Roberto? Pues mire, el acoso y la intimidación consistió en lo siguiente. Primero, denunciar la escandalosa falsedad de la EPA, que está dando una tasa de paro del 16,1%. 3,7 millones de parados, como habéis señalado muy bien. Cuando la realidad, y ahí os ha faltado una cifra importante, ha sido de 6,2 millones de parados. Es decir, una tasa de paro del 26,9%. Don Roberto, ese dato lo hemos dado ya en diversos programas aquí en Los Intocables. El cuadro que hemos explicado, para hablar de los porcentajes del personal laboral en España, lo hacíamos a través de los datos oficiales de la EPA del cuarto trimestre. No porque demos por válidos los datos de la EPA. Justamente ayer dábamos los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, que nos da el paro registrado. Y siempre explicamos a nuestros espectadores que no necesariamente eso responde a la realidad, puesto que hay que añadir a todas aquellas personas que, por ejemplo, dejan de trabajar, pero dejan de buscar trabajo, a todos aquellos autónomos que cierran negocio y no cobran paro, y, por supuesto, a los más de 700.000 que tenemos en el ERTE, y que muy bien nos explicaba Fran Simón hace un momento, lamentablemente, como las cosas siguen así, acabarán convirtiéndose en un ERE y, por tanto, acabarán engrosando esa EPA de población activa. Pero bueno, el gran asunto sobre el que yo le quería preguntar a usted, don Roberto, y de allí que hayamos planteado inicialmente cuál es la situación del mapa laboral en España, es para preguntarle si es sostenible nuestro sistema de pensiones y cuál debería ser. Ahí es donde me interesa muchísimo su opinión. No, vamos a ver, el sistema de pensiones es absolutamente insostenible. Mire, la deuda a final de año aproximadamente que tiene ya contraído el sistema de pensiones con el Estado es del orden de los 100.000 millones de euros, que ha crecido, vamos, eso ha sido así en poco más de tres años. Bueno, sin poco más. En tres años, 100.000 millones. El agujero, eso es la deuda, pero el agujero anual está en torno a los 20 o los 25.000 millones de euros. Eso es imposible y no se puede solucionar y no se puede arreglar. Eso es la ruina del sistema. Pero vamos, la ruina del sistema, lo he dicho siempre, es que España tiene que escoger, los españoles tendrían que escoger, si se lo explicaran, tendrían que escoger entre autonomías o pensiones. Las dos cosas son metafísicamente... Efectivamente, ese es el fondo de la cuestión y en todo caso el modelo de pensiones. Pero dentro de lo que estamos viendo en este momento y tras escuchar los planes del ministro Escriba, yo le querría hacer algunas preguntas muy concretas y puntuales. ¿Es bueno vincular las pensiones al IPC? ¿Qué es lo que nos está vendiendo el ministro Escriba? Bueno, eso es absurdo. Escriba es un mentiroso compulsivo. Y digo mentiroso compulsivo porque la mayor parte de los ministros son analfabetos, analfabetos funcionales, pero Escriba no lo es. Escriba pura y simplemente miente porque él sabe perfectamente que eso es insostenible. Entonces, hablar al IPC o a una cosa que se parezca al IPC o a lo que le dé la gana, pero que incremente anualmente la pensión, eso es inviable porque las pensiones tendrían que reducirse para poder garantizarse aproximadamente entre el 35% y el 40%, que fue en lo que se redujeron las pensiones en Grecia cuando Grecia fue rescatada. Por lo tanto, este señor está mintiendo. Bueno, este señor ha llegado a decir algunas cosas verdaderamente notables. Pues claro, es que este tío ha dicho que se necesitaban cinco o seis millones de sus saharianos para mantener las pensiones. Pero será hijo de Satanás cuando resulta que las personas ilegales que están en España nos cuestan 10.000 millones de euros porque consumen renta nacional pero no generan PIB. Verdaderamente, lo de este señor es increíble. Otro asunto que defiende el ministro Escriba, dígame usted qué le parece, don Roberto, es el tema de alargar el número de años del cómputo para calcular las pensiones. ¿Usted qué opina? ¿Qué conviene más a los pensionistas españoles? ¿Que se les compute la pensión en función de los últimos 20 o 25 años trabajados o de un periodo mayor? Bueno, lo que le conviene sería en función de los últimos años trabajados porque es los años que se cobran más. Bueno, bueno, eso depende. En esta crisis que vivimos ahora no necesariamente. Desde la crisis del 2008 eso no necesariamente es así, ¿no? En general sí, pero si es que ese no es el tema. No es lo que les conviene o les deja de convenir. El problema simplemente es que los números no salen y por lo tanto para que eso funcionara se reduzca de una manera o se reduzca de otra hay que recortar aproximadamente entre un 30 y un 35% las pensiones. No, don Roberto, está usted cayendo en esa trampa. No hay que recortar las pensiones, hay que recortar el gasto de la industria política. Hay que rebajar la grasa que sobra en este cuerpo, no las pensiones. Me ha pillado usted, me ha pillado usted. Amigo, es que se ha metido usted solo en la boca del lobo. Efectivamente, porque claro, es que el sistema político, es decir, el estado de las autonomías despilfarra anualmente 100.000 millones de euros y las pensiones podrían arreglarse aproximadamente con 30.000. Con lo cual ya está eso más o menos clarificado. Es decir, que tendríamos, suprimiendo el estado de las autonomías, tendríamos para pagar las pensiones indefinidamente, para pagar la deuda, para no tener que endeudarnos, para poder tener más dinero para la sanidad y para la educación y para muchísimas otras cosas que son necesarias y están dejadas de la mano de Dios, como últimamente en los últimos años las infraestructuras. Pues ya les está dando usted una idea a los políticos de por dónde podían empezar a ahorrar. Dudo que le escuchen y que le hagan caso, pero estoy convencido que también hay otros muchos capítulos suntuarios y de despilfarro que también serían bastante ajustables. Hombre, me permitirá, me permitirá, antes de terminar, uno que me parece tan escandaloso, tan escandaloso, que es increíble. Bueno, ¿saben ustedes, querido Javier, saben ustedes, queridos amigos, que al Niñito Rejón, que es un indocumentado, un analfabeto, se le ocurrió decir que había que poner una semana de cuatro días. Si eso lo hubiera dicho en Caracas, lo hubieran colgado en una de las farolas de Caracas. Bueno, don Roberto, no olvide usted que Rejón fue el que dijo que en Venezuela comen tres veces al día y que se hacen colas a los venezolanos es porque les gusta socializar con otros vecinos. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Demuestra que conoce profundamente el país venezolano. ¿Saben ustedes que le acaban de conceder a este miserable, a este analfabeto, 50 millones de euros? Para que piense, para que piense, no tiene ni que escribir un papel, solo tiene que pensar en esa cabecita de chorlito que tiene, si es que tal cosa es capaz de hacer, 50 millones de euros para que piense en lo de la semana de cuatro días. ¿Qué le parece a ustedes? Cuando hay colas del hambre, hay gente que no tiene ya para comer. Escandaloso. Yo, por mucho menos, me pondría a pensar en cualquier otra cosa. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado.